El gobierno nacional de Gustavo Petro ha nombrado a una persona en convenciones que tiene cero experiencia en el sector. La preocupación mayor es sus anuncios que dicen llevarán el ahorro de los colombianos a proyectos de infraestructura que no tienen ningún sustento como es un tren en la región Caribe sin ninguna evaluación, ninguna factibilidad. Y tercero, están convirtiendo a esa institución, la del ahorro de los colombianos para el futuro y su vejez, en una institución completamente burocratizada, prescindiendo de las personas que tienen experiencia y nombrando a personas para pagar favores políticos. Una noticia con la que empezamos esta jornada que tiene que ver con las pensiones, no puede dejar pasar una reacción de los más importantes del país que le dio la senadora María. Supuesto críticas que le llueven a Jaime Duzán, escribió la senadora del Centro Democrático, ¿Cuántas barbaridades dicen sin sustento técnico? La pensión de los colombianos no es un regalo del Estado, es un derecho del que no podrán disponer Petro y su gente para calmar sus delirios. Eso fue lo que dijo respecto del anuncio de Jaime Duzán. Y otro de los que reaccionó en Colombia frente a esto fue el señor Rafael Nieto Loaiza, ex precandidato a presidencia también del Partido Centro Democrático. El presidente de Colpensiones dice que el ahorro pensional se usaría para hacer tren Buenaventura. Es una barbaridad irresponsable y poco serio. Los aportes pensionales no son plata del gobierno, sino ahorro de los aportantes. Es parte de lo que se viene leyendo a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Un hecho que lamentar en el sur de Cali en las últimas horas, el día de ayer, los policías fueron arrollados por un conductor que al parecer se habría pasado un semáforo en rojo en el sur de Cali. Los informados en las imágenes se ven entendidos sobre la vía pública después de que los arrollaran. Es increíble. Esto ocurrió en el barrio Caney, en la Comuna 17, en la capital del Valle. De acuerdo con información de la policía, los dos hombres iban a bordo de una motocicleta cuando fueron arrollados por el vehículo que se movilizaba a alta velocidad. Y, por supuesto, no respetó las reglas de tránsito. Después del hecho, varios ciudadanos llegaron al lugar para auxiliar a los hombres de la policía, quienes fueron atendidos inmediatamente en un centro asistencial. Definitivamente hace carrera en el país. Da una suerte de anarquía por el respeto a la autoridad. El fin de semana también vivimos, y esta madrugada, de hecho, este 26 de diciembre, vivimos un sismo que tuvo una magnitud de 4.3 grados en la escala de Richter y que tuvo como epicentro en Ciánaga Magdalena. A través de las redes sociales se reportó el movimiento terúrico de gran magnitud, pero fue superficial, lo que hizo que se sintiera en gran parte del país. De acuerdo con el servicio geológico, el evento sísmico se presentó a una profundidad de 4.3 grados. Es una profundidad superficial menor de 30 kilómetros en Ciánaga Magdalena. Por ahora no se registra ningún daño o alguna afectación por ese temblor con el que amaneció este lunes 26 de diciembre. Nos dicen que nos tenemos que acostumbrar a que se vea así nuestra ciudad capital, a que el degenere la mancha, la pintada, aleve sobre las propiedades privadas de la gente. No es problema que los muchachitos que tienen para pagar eso, ese tipo de pinturas, tienen derechos. Y los ciudadanos que son dueños de las propiedades no tienen derecho. Y el entorno humano claro que se deteriora. Y detrás de cada ventana rota, detrás de cada fachada como esta, viene la delincuencia, viene el desorden, viene la ocupación del espacio público. Yo digo, ¿y por qué Bogotá no puede ser otra vez hermosa? ¿Por qué la gente no puede tener sus propiedades en buen estado? La gente que invierte en mantenerlas, en pintarlas, nadie las defiende. Y a la alcaldesa le parece esto simpático. Yo creo que esta ciudad y todas nuestras ciudades deben superar la mancha y la pintada. Territorios de bandas de microtráfico, territorios para el abuso y territorios para la delincuencia. Hubo polémica también en el fin de semana, precisamente esta vez por cuenta de la invitación que hizo Gustavo Petro a la Casa de Nariño para recibir en una cena de Navidad a los habitantes de calle. Pues muy bien, fueron algunos de los habitantes de calle en Bogotá a la invitación que hizo el gobierno Petro, donde Petro publicó algunos de los mensajes, donde escribió, por ejemplo, hoy recibimos a más de 800 habitantes de calle para compartir una cena de Navidad en la casa de todos los colombianos. Pero el jefe de Estado, como ya se había anticipado en algunos medios de comunicación, no asistió a la cena de Navidad. Tampoco estuvo Francia Márquez, la vicepresidente, y tampoco, por supuesto, su esposa, Verónica Alcocer, quien es la persona que se encarga sobre todo de los temas sociales. Entonces, lo que ha dicho el gobierno respecto a la ausencia de Gustavo Petro, que no salió para saludarlo siquiera, es que estaba, por supuesto, compartiendo con su familia y que por esa razón no pudieron estar. Estuvo la jefa o el jefe de gabinete del gobierno, cargo que no existe realmente, pero que desde hace unos cuantos años en Colombia se utiliza, que es la Laura Sarabia, que estuvo en su representación, y pues fue quien les dio un saludo a los habitantes que llegaron a la casa de Nariño. Polémica, pues, porque Petro no estuvo en un evento tan importante como al que le invitó a los habitantes de calle. Noticias, la fecha de Navidad, y es el uso de la pólvora. El lamentable número de personas quemadas con pólvora aumentó a 466, sin que por ahora, por fortuna, haya víctimas mortales, pero igual es muy doloroso saber que hay personas que han sufrido quemaduras o accidentes con pólvora. A pesar de tantas campañas que hay en el país donde se le advierte a las personas el no uso de la pólvora, los riesgos que tiene, entre la noche del 24 y el 25 de diciembre, el saldo de la festividad fue 69 personas quemadas a causa de la pólvora. El informe que presentan las autoridades indica que 171 lesionados corresponden a menores de edad. Lo más doloroso de la noticia, por supuesto, tiene que ver con ese hecho. 295 mayores de 18 años registra el sistema de salud en clínicas y hospitales. Pues el llamado sigue siendo el mismo, tener mucho cuidado con la manipulación de la pólvora, pero sobre todo en los medios de lo posible no utilizarla si no se tiene la experticia, y mucho menos, por supuesto, si ese uso de la pólvora involucra a niños que puedan resultar lesionados. Por supuesto, como ustedes han visto, en las cifras muchos de los lesionados son adultos, personas mayores de edad que terminan recluidos en una clínica en un hospital por cuenta de la irresponsabilidad en el uso de la pólvora. Por eso, el uso tiene que ser para los expertos y no para... Quiero explicar por qué la propuesta pensional del Pacto Histórico implica la expropiación del capital individual, del capital privado de 17 millones de trabajadores que hoy están cotizando ante las AFPs. Lo primero es entender qué es lo que nos están diciendo, qué es lo que proponen. Esencialmente, lo que nos proponen es que todas las cotizaciones por debajo de cuatro salarios mínimos tengan que hacerse a un único sistema que es el RPM, o sea, colpensiones. ¿Y eso por qué implica una expropiación? Pues porque en adelante quienes hoy están en el RAIS, en un fondo privado, tendrán que cotizar únicamente ante colpensiones y no ante esos fondos privados. Y si anhelan, si esperan algún día pensionarse, lo más seguro, en la mayoría de casos, es que tengan que trasladar obligatoriamente el capital desde su fondo privado hacia colpensiones. Y eso tiene dos problemas. El primero es que no es voluntario, como me decía en un tuit hace poco Gustavo Petro, y que por eso no era una expropiación. Pues no es voluntario porque si los trabajadores no lo hacen, los aportes futuros que hagan a colpensiones, en muchos casos, o en la gran mayoría de casos, no le van a permitir llegar a una pensión. Es decir, no obtendrán mucho más que una devolución de saldos o de sus aportes muy exigua, y por lo tanto se verán coaccionados a trasladar ese capital desde la AFP, en la que están ahora, a colpensiones, por lo tanto no es voluntario, como dice él, sino que es más bien obligatorio, al menos en la mayoría de casos. Y el segundo problema, más grave aún, es que en colpensiones no existen cuentas de ahorro individual con capital. Es decir, cuando trasladas tu capital, accedes a hacer ese traslado que te están forzando a hacer, pues intercambias el ahorro que tienes en una cuenta individual de una AFP a tu nombre, y lo pasas a colpensiones en donde te dan a cambio unas semanas, y esas semanas no son capital, no son dinero que está a tu nombre, sino que es solamente una promesa de que en el futuro, tal vez, si el Estado puede, y las reformas pensionales lo permiten, te van a entregar una pensión de un valor que no conocemos. En todas reglas se trata de una expropiación, porque es forzosa, y te dan a cambio una promesa etérea, incierta, de pensionarte en el futuro. ¡Gracias!